Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran a tres autores de los robos que se desarrollaron en tres tiendas del centro de la ciudad. Estos fueron ocurridas en un salón de belleza, en una tienda de zapatos y en un fotoestudio. Los ladrones ingresaron y salieron varias veces de estas tiendas para sacar y acumular los objetos que luego se llevaron. Estamos viendo las cámaras de seguridad que muestran a estas personas ingresar a estas tres tiendas del centro de la ciudad que están contiguas. Violentando cada una de las puertas de Blindex, delincuentes ingresaron a tres negocios de donde lograron sustraer gran cantidad de mercadería, entre cosméticos, zapatos y lencería, además de dinero en efectivo. Se han llevado las pelucas, pelucas y extensiones y productos, productos más que todo de salón. En extensiones más o menos está a unos dos mil dólares. Los antisociales, que en poca proporción fueron captados por una cámara de seguridad de un vecino, se llevaron aproximadamente diez mil dólares, cuantificado todo lo sustraído. Violentaron el blindex, los volaron los candados, pero toda esta zona de acá, ¿sí? Todas las tiendas, ¿verdad? Varias tiendas de acá, de la misma zona. El hecho, que se registró en la calle Cochabamba, de Tres Republiquetas y Guarnes, se constituye en el noveno robo a tiendas comerciales en el centro en menos de 72 horas, de las cuales ninguno de los casos se ha esclarecido por la policía.